... Buenas tardes, empezamos un día más con la entrevista de Teleonuba. Hoy está con nosotros Víctor Martínez, él es asesor nacional del sector de administración local de CESI. Bienvenido Víctor y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, qué tal, buenos días, gracias a vosotros. Él es el encargado de llevar las reivindicaciones de la policía local para sus peticiones de la jubilación anticipada. Cuéntanos en qué consiste exactamente esa reivindicación, Víctor. Bueno, pues el proyecto de jubilación anticipada de la policía local es un proyecto que CESI lleva más de 15 años peleando en todos los ámbitos. Congreso de los Diputados, Federaciones de Municipios, Ayuntamientos, y como te digo, llevamos más de 15 años, hasta que hace dos años y medio aproximadamente la ministra de Empleo, en unas jornadas aquí en Andalucía precisamente, pues dijo que estaba de acuerdo con el proyecto de jubilación anticipada de la policía local y que lo ponía automáticamente en marcha para intentar conseguir que la policía local de toda España se jubilara anticipadamente. No tuviera que esperar a la edad genérica de jubilación, sino que en base a unos coeficientes que se aplicarían, pues pudiera tener un anticipo en la edad de jubilación por el trabajo que desempeña, lógicamente, por la especial peligrosidad, penosidad y todo lo que conlleva el trabajo de la policía local. ¿Por qué sería beneficiosa esa jubilación anticipada, tanto para los policías como para la seguridad también de los propios ciudadanos? Bien, estamos ahora mismo las plantillas de la policía local a nivel de toda España, a nivel autonómico de Andalucía y aquí en Huelva, son plantillas eminentemente envejecidas. Hace muchos años que no salen oposiciones a los cuerpos de la policía local y la medida de edad, pues estamos rondando 48 o 50 años en todas las plantillas. Obviamente, si conseguimos que los compañeros que están en la horquilla de 59 a 65 años se puedan jubilar anticipadamente, conseguimos un rejuvenecimiento de las plantillas, conseguimos que haya oferta de empleo público, que entren nuevas personas a trabajar a los ayuntamientos y conseguimos que la seguridad de los habitantes de las distintas ciudades, pues la seguridad se incrementa. Lógicamente, no es lo mismo tener en la calle a compañeros de 62, 63 años que ya han hecho toda su carrera profesional, pero que lógicamente las medidas físicas no son las mismas, a que los reyes desempeñen compañeros de 24, 28, 30 años. Con lo cual, el beneficio que conllevaría el anticipo de la jubilación, en este sentido, es claro, lógicamente. Y en el caso de que se lograse, sería algo pionero en España, ¿verdad? Claro, a ver, en España hay otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso, que sí que tienen la jubilación anticipada. La chancha se jubila a los 59 años y, bueno, pues otros cuerpos de policía autonómica, pero con la modificación que hubo en el 2011 del Real Decreto de Jubilación Anticipada, realmente es un Real Decreto farragoso, conlleva la elaboración de muchos informes técnicos, intervienen muchos actores del organigrama de la administración, interviene la Secretaría de Estado de Empleo, la Secretaría de Estado de Seguridad Social, ordenación del Ministerio de Empleo, interviene la Economía de Hacienda, Consejo Consultivo, Congreso de los Diputados y Gobierno. Con lo cual, todos los actores que intervienen, pues cada uno van en las diferentes fases dando su opinión. ¿En qué fase nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues estamos en la fase del informe que tiene que elaborar el Ministerio de Hacienda, es el último requisito que nos falta para que pase a Consejo Consultivo y de ahí al Gobierno para que apruebe el Real Decreto. ¿Qué está ocurriendo? Pues que toda la tramitación que ha sido larga, laboriosa, hemos participado los sindicatos y, bueno, pues principalmente el sindicato CESIF a nivel nacional lo está impulsando, pero el Ministerio de Hacienda, que estamos pendientes de un informe que es preceptivo, pero que no es un informe muy complicado, porque el resto de informes ya se lo ha elaborado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pues lo tiene retenido en la mesa desde hace seis meses y no conseguimos, sin saber por qué, que ese informe salga adelante. Las últimas noticias que teníamos hace un mes y medio es que en 20 días lo teníamos y está parado el informe que nos llevaría a la resolución del asunto, lógicamente. Precisamente para ejercer un poco de presión habéis convocado una serie de concentraciones en todo el país, ¿verdad? Claro, el sindicato CESIF está dentro de la Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación, es la plataforma que aglutina a más del 90% de los empleados de la Policía Local a nivel nacional, Orlando es la plataforma más importante, y hemos decidido dar un paso más. Si bien no hemos estado parados, porque bueno, desde el mes de enero hemos invitado a los compañeros a enviar fax, mail al Ministerio de Hacienda, solicitando al señor Montoro que nos informara, hemos mandado miles de correos electrónicos al Ministerio de Hacienda, hemos iniciado acciones poco a poco, pero ya hemos dado un paso más adelante y hemos convocado concentraciones a nivel nacional en todas las subdelegaciones del Gobierno, es decir, en cada provincia, en cada subdelegación del Gobierno, los días 23 de marzo, 6 de abril y 20 de abril, nos concentraremos el colectivo de la Policía Local en la puerta de las subdelegaciones, de 11 a 12 de la mañana, pidiendo que se agilice el procedimiento y que se termine con un procedimiento que es que además es lo que veníamos diciendo, en el Congreso de los Diputados nos hemos reunido con todo el arco parlamentario, todos sin excepción, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Democrático de Cataluña, Coalición Canaria, absolutamente todos los grupos parlamentarios nos han mostrado el apoyo sin fisuras a esta medida. En la Federación Española de Municipios, que es el órgano que aglutina a todos los alcaldes de toda España, ha habido dos plenos extraordinarios y monográficos sobre este asunto, y todos los alcaldes, sin excepción, por unanimidad, han votado a favor de este proyecto. Con lo cual, tenemos el apoyo político, tenemos el apoyo de los alcaldes, tenemos el apoyo de la ciudadanía, entendemos que la medida rejuvenece las plantillas y ayuda a dar más seguridad a los municipios de todo el Estado, y ya le digo, no entendemos que esto esté parado cuando los principales actores, que también son la ministra de Empleo y los portavoces del Gobierno del Partido Popular, también han dado su apoyo a la iniciativa. Entienden que la Policía Local de España tiene derecho, por las circunstancias que rodean a su trabajo, a jubilarse anticipadamente, y por un informe preceptivo, que no entendemos la paralización, pero que sabemos que va a estar encima de la mesa, sí o sí más adelante, más pronto que tarde. En el momento en el que se consiga esta reivindicación de la jubilación anticipada para la Policía Local, ¿tenéis planeado esta reivindicación, esta jubilación anticipada, extrapolarla a otros colectivos? Claro, desde el sindicato CESIV no somos sindicato únicamente de policía, somos sindicato generalista y abarcamos a todos los ámbitos de la administración pública. Entendemos efectivamente que hay otros colectivos dentro de la administración pública que pueden reunir los requisitos que reúne la policía local de penosidad, de peligrosidad en su trabajo, trabajo de esfuerzo físico, y vamos a iniciar un estudio de todos aquellos colectivos que creamos que reúnen los requisitos para sacar adelante también este proyecto. El Real Decreto que lo regula, como ya te he comentado, es muy farragoso, es muy complicado, ha sido muy difícil ir interpretando artículo por artículo los pasos que había que ir dando, pero lo bueno, que como con policía local ya estamos en la fase final, se va a conseguir sí o sí, a partir de ahí ya tenemos el trabajo muy avanzado para que otros colectivos de la administración local puedan entrar en un derecho que yo creo que es de justicia. Y si volvemos a hablar de la policía local, podemos contar que también está en marcha un proyecto de homogeneización de la policía local a nivel nacional. ¿En qué consiste exactamente y qué va a suponer para los policías? Desde el sindicato CESIV nos llevamos dando cuenta desde hace unos cuantos años la problemática que existe con que cada alcalde de cada municipio utiliza en este caso a la policía local a su antojo político. Esto es así, el alcalde de turno que llega pues intenta que la policía local se ponga a su servicio. Cuando no tiene que ser así, la policía local no está al servicio del alcalde ni del concejal de seguridad, está al servicio de los ciudadanos. Por lo tanto, entendemos que se le debe dar un contenido por lo menos de estabilidad a nivel nacional que se cree es una ley nacional de policía local que regule los contenidos mínimos que tienen que tener todas las policías locales. No es de recibo, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid, en este caso, la alcaldesa de Madrid ha decidido que los coches de policía local vayan pintados de amarillo y los ciudadanos que ahora mismo ven un coche de la policía local en Madrid no sabe distinguir si es un coche de la policía local o no. No es lógico, se rotulan de una manera para que los ciudadanos sepan que tienen una ayuda de un policía cerca. Los uniformes, pues debería ser un poco una regulación homogénea, te digo, a nivel nacional. Hay contenidos que estamos hablando con los diferentes grupos políticos en el Parlamento que sí se pueden tocar y se pueden unificar. Hay otros que no, que dependen de la autonomía de cada ayuntamiento, todo el tema económico, de derechos individuales en cada corporación, pero todo aquello que sí se pueda regular a nivel nacional entendemos que sería bueno que en todo el Estado español la policía local tuviera una regulación única. Es un proyecto que ha iniciado CESIR, ya te digo, estamos hablando con los partidos políticos y precisamente hay dos compañeros de aquí, de Huelva, de la policía local, que son los más implicados en este informe y son los que están tirando adelante con toda la elaboración de un borrador que luego daremos a conocer al resto del sindicato y se planteará a los grupos políticos para intentar sacar esto adelante. Ya te digo, es un proyecto ilusionante, lo tenemos ahí y volviendo al tema de la jubilación de la policía local, creemos que va a salir sí o sí. Aquí en Andalucía hay una plantilla total de 12.600 policías, de los cuales más o menos un 20% encajarían ya en poderse jubilar directamente. A nivel nacional estamos hablando de una plantilla de 70.000 que también creemos que hay un 15 o un 20% de esa plantilla que se podría jubilar y es que estamos hablando de 13 o 14.000 policías a nivel nacional que se jubilarían, una jubilación anticipada sin tener merma en sus retribuciones y 14.000 nuevos puestos de trabajo en la administración pública de gente joven que está en las academias preparándose estas oposiciones y que entrarían a formar parte de nuestras plantillas. Date cuenta también de una cosa y que eso es importante que la gente y los ciudadanos lo tengan claro. Esto no va a suponer ningún coste a las arcas de la seguridad social ni ningún coste a las arcas municipales. El policía va a sufrir un sobrecoste en su cotización. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando se apruebe el proyecto de jubilación anticipada todos los policías mes a mes van a tener un descuento superior en su cuota de la seguridad social que el resto de trabajadores. Estamos hablando de un incremento medio de 50 a 60 euros al mes que van a tener que pagar para que cuando lleguen a los 59 o 60 años puedan decidir jubilarse o no jubilarse. Pero para tener ese derecho obligatoriamente sí que a todos los miembros de la policía local van a tener un descuento. Por ejemplo, tenemos hecho unos estudios en los sindicatos que en 4 o 5 años esta situación no solo no le va a crear déficit a la seguridad social sino que muy posiblemente le va a generar superávit. Porque no todos los policías locales que lleguen a los 59 o 60 años y acrediten todos los años cotizados que se requieren se van a jubilar. Lógicamente hay personas que sí se jubilarán pero habrá compañeros que no se jubilen. Con lo cual de los estudios que tenemos por estadísticas que hemos hecho encuestas con los compañeros va a ser un superávit para la seguridad social. Con lo cual es que no vemos el perjuicio de que esto no salga adelante. Superávit para la seguridad social superávit para los ayuntamientos. Compañeros policías locales de 60 años están cobrando 8 o 9 trienios que eso se lo dejarán de pagar al policía que entre nuevo. No va a tener trienios. Un descuento en las retribuciones. Superávit para los ayuntamientos. Los policías encantados con ese sobrecoste para tener derecho a la jubilación rejuvenecimiento de las plantillas nuevo empleo en las administraciones locales es de recibo que esto salga adelante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos tan a fondo y de manera tan clara y detallada en qué consistiría esa jubilación anticipada de la policía local. Lo he dicho, muchísimas gracias y esperamos tener buenas noticias pronto. Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Nos despedimos ya en la entrevista de Teleonuba hoy. A vosotros que paséis buena tarde. Mañana nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!